Pero que usted todavía siga confiando en su sobrino, señor. Yo soy idiota, que yo no confío en nadie. Y menos cuando el sobrino se enamora. Y menos mal no le diga el plan que tengo para matarla. Que yo conozco perfectamente a esa rata. Y sé que va por vos. Mucho cuidado, pues. Que venga. Yo no le tengo miedo a ningún mal. Jemí, 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 esto no es un juego. No juegues con tu suerte, pues. Yo sé que no es un juego. Cálmate. La reina del show 2. Mañana después del desafío de Vox. Tú los ves. Caracol TV. Baby.